La información detallada de lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas respecto a la pandemia en nuestro país. En el sitio del Minsal ya están disponibles los datos. Casi 5.000 casos, 4.948 para ser precisos. En las últimas 24 horas, Frecia, un número un poco menor, pero siempre pasa lo mismo en los martes. Los martes y los miércoles incluso que arrastran las cifras, la baja de exámenes además del fin de semana, la baja de inscripciones también de personas fallecidas que hoy alcanzan a 25 personas. Totalizando, según el Minsal, 22.384. Y lo que mencionaba, Feba, de los 4.948 nuevos casos, hay sintomáticos 3.532. Sin síntomas, 1.133 y no informados hasta ahora, 283. Claro, el número, la positividad más bien, fue un 8,79%, es más alto que ayer. Por tanto, a no confundirse con el titular sobre el número de los nuevos casos, eso puede generar una falsa sensación de una tendencia distinta, como si estuviera cambiando el panorama, y no es así. El número de casos activos, como les decíamos, sigue en 37.304. Y la ocupación de camas, este tema es bien relevante, también sufre una pequeña variación respecto a los días previos. Según el reporte de hoy, son 2.311 personas las que están internadas en unidades de cuidados intensivos. 2.311 a nivel nacional. El dato de ayer respecto a los pacientes internados en UCI, era de 2.269. O sea, hay un aumento importante de, calculando casi 90 personas, un poquito menos, perdón, de 50 personas a nivel nacional. La cantidad de camas, afortunadamente, se mantiene estable. Porque van aumentando las camas críticas. Exactamente, 178 hay disponibles hoy día en Chile. Exacto, que es una cifra relativamente tranquilizadora por lo mismo. Mencionábamos que están a toda máquina en el sistema público y privado, aumentando las camas críticas, que ha costado un poco más de lo que se registró a mediados de 2020, cuando había un aumento de camas críticas, que tiene que ver no solamente con la implementación de la cama, sino que personal, y lo hemos dicho y conversado aquí en CNN con distintos expertos y autoridades que trabajan precisamente en la reconversión de camas críticas. Y hay menos personal especializado, menos personal médico, no solamente están cansados, se han presentado muchas licencias en los últimos meses, ya sea por fatiga, ya sea por estrés, en fin. Hay un colapso que lo hemos visto, pero afortunadamente el número de camas críticas se mantiene en las últimas semanas, 178, y debiese ir al alza. Hay un máximo y hay plazo, pero en todo caso, hoy entiendo que vencía ese plazo para el sistema público y privado, así es que eso se hace aún más relevante. Cuando uno ve la evolución que ha tenido el número de personas internadas en UCI en el último mes, en marzo, es bien impactante la cifra. El 1 de marzo habían 1.675 personas en UCI, 1.675. Hoy día son casi 600 personas más en un solo mes. La tasa de crecimiento es realmente bien alta y muy fuerte el repunte que hemos visto las últimas semanas. Sobre la situación a nivel regional, Freya también vale la pena detenerse un segundo en eso para ver qué es lo que ocurre con la positividad a nivel nacional, porque son situaciones bien distintas. A nivel país, la positividad estuvo en unos 8,79%, pero hay zonas donde ese número es mucho más grande. En la Araucanía, por ejemplo, 17%, los ríos 14%, al igual que el Maule, la región de Coquimbo, 13% de positividad. Ahí hay una tarea bien preocupante por delante porque los niveles de contagio parecieron ser mucho más altos. La prevalencia, por lo mismo, también mayor en esas zonas. Es preocupante eso. Ha bajado levemente y sabemos que además los días martes, les decíamos, arrastran también cifras de fin de semana en cuanto a inscripciones en el registro civil por las muertes o porque se hacen menos exámenes. Pero ciertamente hay una positividad que sobre todo los ríos estaba cerca del 25%. ¿Qué pasa con el plan de vacunación? Bueno, los inoculados hasta ahora se podría hablar con dos dosis, unos casi 3 millones de personas. Hay un 20% inoculado, ya sea primera o segunda dosis. Y se va avanzando en todo caso porque esta semana comenzaron los vocales de mesa, considerando que se viene un proceso de leccionario ya en las próximas semanas, el 10 y 11 de abril. Y eso retrasó, por ejemplo, para las personas sanas que comenzaban ya el día miércoles, mañana, 57 y 59. O al revés, desde los 59 bajando a 57 años personas sanas, además de personas que tienen al cuidado niños con algún tipo de discapacidad. Y sabes que hay un efecto muy concreto de ese proceso de vacunación. El promedio de edad de los pacientes que están en la UCI va bajando. Fíjate que el 1 de enero, para el reporte del 1 de enero, el porcentaje de todos los pacientes UCI que habían internado a nivel nacional, de todos los pacientes, el 65% tenía 60 años o más, de todos los pacientes UCI. Hoy día, ese tramo de edad, de 60 hacia arriba, llega solamente al 48% del total de pacientes UCI. O sea, ha habido una disminución importante. Hay mucha más presencia de pacientes menores de 60 años que de mayores de 60. Y eso obedece fundamentalmente al proceso de vacunación. Y ahí se va viendo quizás cómo baja esta edad, mencionabas tú, pero también alerta a muchas personas porque incluso hay muchas muertes. Lo han dicho los propios especialistas, han disminuido en la edad y se agravan personas más jóvenes. Entonces, claro, baja el aumento de personas o adultos mayores internados y de gravedad sobre todo. Pero también eso va disminuyendo. Sumando además a las personas que llevan mucho tiempo internadas, que eso es lo que explican el número de fallecidos que aumenta también. Y así lo han explicado las autoridades sanitarias.